Yo siempre venías, yo siempre cagaba Pasando a un canado, pasándolo mal En lo de llenos a canteros, en el mercado se caerán Pero un día llegas de vestir más Toda incongruesta, toda una señorita Nena, nena te lo llevo, nena te lo llevo ¿Cuánto estás? Nena, nena te lo llevo Nena, nena te lo llevo, nena te lo llevo Toda incongruesta, toda una señorita Nena, nena te lo llevo, nena te lo llevo Nena te lo llevo, nena te lo llevo, nena te lo llevo No, 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 no Chau, gracias, buenas noches